Bueno, vamos a darles un par de minutillos a los músicos y a las voces para que descasen un poquito, así que me toca hablar a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Cómo lo estáis pasando? A ver, que se oiga bien. Ah, eso es, eso es. Yo estoy ahí fuera y lo estoy dando todo. Estoy cantando, estoy bailando aquí con el rock and coir, con el rock and choir, no, rock and coir, rock y, esto cómo se dice bien. ¿Os habéis dado cuenta de que nadie lo dice bien? Todo el mundo lo dice como le da la gana, rock and coir, es bestial. Además, hay dos formas de decirlo. A mí, os lo digo en serio, me matan, me matan. La primera es la que cuando os lo están contando parece que te están dando una clase magistral de inglés en Oxford. Pongo el ejemplo que dice, entre amigos, oye, ¿tú esta noche dónde vas, tío? No, yo esta noche voy a ir a ver al rock and coir acoustic tour. ¿A dónde? Al rock and coir acoustic tour. Esta gente está usando R's por encima de sus posibilidades, o sea, es una locura. Luego están los segundos que yo reconoce que son mis favoritos, tengo predilección por ellos, que son los que tal cual lo leen, tal cual lo leen, lo sueltan los tíos. Pongo ejemplo. Oye, ¿tú esta noche dónde vas a ir? No, yo esta noche voy a ir a ver al rock and choir. ¿A quién? Al rock and choir. Yo he llegado a oír rock and choa, te lo juro, rock and choa. Es que es verdad, cada año lo ponen más complicado. En el año pasado, ¿cómo era? Rock and Choir. Este año es Rock and Choir Acoustic Tour. El año que viene, ¿qué va a ser? Rock and Choir Acoustic Tour Global Show 2018. Yo propongo desde aquí que el que lo diga bien a la primera, entera gratis. O sea, bastante esfuerzo es ya pronunciarlo bien. Pero bueno, ahora no me diréis cómo están esta noche. Están maravillosos, ¿o no? Estáis maravillosos, estupendos, pletóricos. Yo, porque ya les conozco, si no diría que saben hasta cantar. Es maravilloso. Sí, señor, sí, señor. Pero vosotros, la verdad, ¡ay! No termináis de arrancar. Estáis como que os venís arriba, luego que os venís abajo. ¿Qué pasa? ¿Que tenéis vergüenza o qué? ¿Os da vergüenza? Aquí vergüenza nada. Estamos con el Rock and Choir. Aquí vergüenza ninguno. Si aquí a alguno de repente le apetece cantar, bailar, tocar las palmas, no sé, me da igual. Que alguien tiene algún talento oculto, que lo saque de verdad. Porque además, además... Me han prohibido terminalmente que diga esto de verdad, pero bueno, ahora que no me oye nadie, está listo entre el público. Me han dicho que le moló tanto cuando lo vio en el Go Talent, que ha querido repetir. Y ahora sí que sí, quiero pedir un fuerte aplauso para el artífice de todo esto, Paco Saró, que aparte de ser un músico estupendo y cuenta unos chistes fantásticos, es una persona cojonuda. ¡Paco Saró! ¡Qué majo! ¡Solta que no me conoce! No os hagáis corriendo que no voy a cantar. ¡Para, para! Encima del escenario, sin una guitarra, me pongo nervioso. ¿Cuántos de aquí cantáis en la ducha? ¿Y en el coche? ¿Eh? Todos. Aunque sea en inglés y no sepamos nada. ¡Guau, guau! El otro día leí un estudio que decía que la gente que canta en el coche es más feliz y vive más años. Lo que pasa es que la gente que toca la guitarra en el coche se hará más feliz, pero vive menos años seguro. Bueno, lo que quiero decir es que al final todos llevamos un pequeño frío y un mercurí dentro, pero necesitamos una Beatriz Graels que nos lo saque fuera. Así que pido un aplauso para la directora del coro, la que se encarga de conducir todo esto, que es Beatriz Graels. Un aplauso muy fuerte para ella. Un aplauso muy fuerte para ella. Un aplauso muy fuerte para ella.